11. Estas medidas se aplican para todo el Poder Ejecutivo Federal, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. La responsabilidad de la aplicación de este ordenamiento corresponderá a los secretarios, a los directores de dichos organismos y a la Secretaría de la Función Pública. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el día de hoy, y cesará en su vigencia el 31 de diciembre del 2020. Segundo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, llevará a cabo las adecuaciones de carácter presupuestal que en su caso se requieran.